Hola, mi nombre es Unai Zorrilla y voy a ser el encargado de mostraros cómo crear, en este caso, una aplicación de ejemplo de un gestor de vehículos Microsoft Visual Basic 2005 Express Bueno, la aplicación que vamos a realizar es sencillita va a ser de tipo monolítico, es decir, todo en un mismo ejecutable de todas formas, si queréis, pues ver algo más complicado que funcione de forma distribuida, que trabaje con n capas en el que podemos usar un cliente web, o clientes dispositivos inteligentes como una POKE PC y demás podéis ver en www.desarrolladiconmsdn.com un ejemplo de una aplicación más complicada así como una serie de tutoriales explicativos acerca de la creación de esa aplicación En este caso, lo que vamos a hacer, como digo, es un pequeñito gestor de un videoclub en el que podemos tener nuevos socios, en el que podemos alquilar películas y devolver, pues, películas Nuestra primera tarea en este vídeo va a ser, pues, la creación de la base de datos con la que vamos a trabajar y de las entidades, data set y pados, con los que vamos a trabajar a lo largo de la aplicación Bien, el tema de data set y pados y generar el acceso a datos con Adobe.net podéis ver en este mismo tutorial, en el tema de acceso a datos con Adobe.net pues, ejemplos de uso de data set y pados, de qué es un data set y pados y cómo podemos trabajar con ellos Bien, durante la instalación de Visual Basic 2005 Express yo he seleccionado en las opciones de instalación que me instalara el SQL Server Express para que podamos trabajar con ese tipo de base de datos Bien, pues, nuestra primera tarea va a ser crear un nuevo proyecto de aplicación para Windows y lo vamos a llamar el MDSM La solución también se llamará de igual manera Y una vez creado este proyecto como he dicho, vamos a empezar a crear esa base de datos con la que vamos a trabajar La base de datos va a constar de únicamente tres tablas una tabla de socios, una tabla de películas y una tabla de alquileres Una de las novedades que nos permite Visual Basic 2005 Express es poder incluir directamente un archivo de bases de datos dentro de un proyecto Si nos vamos a proyecto y decimos agregar nuevo elemento fijaros que yo puedo incluir un nuevo archivo de tipo bases de datos de SQL Bien, ese archivo lo voy a llamar DB Bien, y una vez incluido este archivo dentro de este proyecto de, en este caso, MSDN Video lo que voy a hacer es crear o trabajar con él pues, creando, como digo, tres tablas Vamos a esperar a que termine un poquito el asistente de configuración Ahora, pues, nos saldrá una ventana Bueno, pues, intentamos recuperar información de la base de datos pero en este caso la hemos creado de nuevo, está vacía la cerramos y ahora sí, ya podemos abrirla y en la ventana de explorador de bases de datos podemos, pues, vamos a quitar esto de aquí podemos empezar a crear tablas Bien, nuestra primera tabla va a ser la tabla de socios Esa tabla de socios, pues, va a contener un campo que se va a llamar DNI ¿De acuerdo? Un DNI consta de lo de cadáveres Vamos a hacer que no permita valores nulos O más, esto va a ser la clave principal para esta tabla Vamos a poner, pues, nombre De acuerdo Vamos a poner apellidos En este caso vamos a decir que sale 100 Vamos a poner teléfono Esto le va a llegar con un char de 13 y un email de ese socio En este caso vamos a poner por defecto esto Bien, ya tenemos nuestra primera tabla creada Esto lo vamos a guardar Vamos a decir que se va a llamar socios Vamos a crear una segunda tabla En este caso la de películas Películas va a tener en el campo de clave primaria un código de barras ¿De acuerdo? Este código de barras Pues va a ser 10 caracteres También clave principal Va a tener un título Vamos a ponerle 200 Y va a tener, pues, un stock El stock nos va a decir en todo momento Va a ser de tipo entero Y va a ser, pues, por defecto Pues cero Y nos va a decir en todo momento Pues el stock que tenemos para las películas En el momento en que una película se adquiere Pues este stock de esta película Se va a incrementar en una unidad Y si se devuelve Pues se va a incrementar en una unidad Bien Ya tenemos esta tabla Repito En las películas Y ahora para terminar Tenemos que crear Una nueva tabla De alquileres Bien Esta tabla de alquileres Va a tener una clave primaria Artificial Que vamos a quedar nosotros Que va a ser Por defecto Un entero Y además Lo que vamos a hacer Es asignarle Pues un identity Podemos ver aquí Especificación de identidad Decirle que es de tipo Identity Bien Que va a comenzar en uno Y va El paso va a aumentar de un uno Bien Al ser una clave Pues un poco artificial Pues los identities Nos ayudan Pues al principio A olvidarnos De asignar una nueva Clave Y Recuperar el máximo Que viene en la tabla Somarle uno Etcétera Bien Socio DNI Me va a especificar Pues el DNI Del socio Que alquila Una determinada película Esto también tiene que ser No anulo Es decir Va a ser una clave externa Para la tabla de socios También tengo Código de vagas Vamos a poner Un char de De diez También anulo Que es el código de bajas De la película que alquilo La fecha de alquiler De acuerdo Que va a ser Late time Y un valor O un flag Que se va a llamar De vuelta Que nos va a especificar Si esta película Ha sido de vuelta o no Bien Esto lo podemos hacer Con un campo De tipo bit Y este campo de tipo bit Vamos a hacer que por defecto Pues no esté De vuelta Bien Ya tenemos especificada Esta tabla Es alquileres Bueno y ahora Lo que tendríamos que realizar Es pues Esas claves externas Que teníamos aquí Pues Asignarle Los valores de clave externa Con la tabla Que hace el maestro Y demás Se puede hacer de varias maneras Bien Agregar en esta tabla Las propiedades Pues relaciones O bien Una manera facilita Es Un diagrama de bases de datos Pues crear Un nuevo diagrama Decirle Pues Las tablas Con las que queremos realizar Este diagrama Y bueno Vamos a colocar esto un poco Vamos a poner aquí Películas, socios Y aquí alquileres Entonces Lo que sabemos es que Este campo socios Su clave externa Es El socio de ley De la tabla de socios Bien Eso lo tenemos aquí Tenemos esta clave creada Y ahora Sabemos también Que este código de barras Pertenece a un código de barras Que tenemos aquí Bien Código de barras Con código de barras Vamos a aceptar Y ya tenemos Pues esta restricción creada Recordamos Pues esto nos va a pedir Bueno Que las tablas Que han sido modificadas Vale Damos un nombre A este diagrama Que hemos creado Y ahora ya Podemos cerrar Estas ventanas En las que creamos Las tablas Y ahora podemos Empezar a trabajar En la creación De nuestros Dataset tipados Bien Si os fijáis En el menú datos Si hacemos clic En mostrar orígenes de datos Nos permite Pues agregar Orígenes de datos A nuestro proyecto En este caso Vamos a usar bases de datos Ya que como hemos dicho La aplicación Sencillita Vamos a tener la base de datos No vamos a trabajar Con Ncampus Si no la base de datos La vamos a tener Pues en este caso En nuestro proyecto Si trabajáramos Con algo más complicado Pues podríamos usar Pues como origen de datos Un objeto Bien un web service Un servicio web Pero bueno En este caso Vamos a seleccionar Bases de datos Eligimos la conexión En este caso Es la que hemos creado Al agregar la base de datos Le decimos Si queremos guardar la conexión De acuerdo Y bien Ahora vamos Pues a crear El origen de datos Para la tabla socios O el data setipado Para la tabla socios Bien Si tuviéramos algún tipo De entidad Que necesitáramos ver Por ejemplo En nuestro detalle Como pedidos Y líneas pedidos Podríamos haber seleccionado Dos tablas Y poder incluir Esas dos tablas Dentro del data setipado Con la relación Que tuvieran Etcétera Bueno En este caso Vamos a llamarle Socios de ese Y solo vamos a incluir La tabla socios Bien Hacemos clic en Finalizar Para que nos incluya Este data setipado Dentro del proyecto Y fijaros Efectivamente Yo tengo este data set Que puedo abrir Además Puedo modificar En tiempo de diseño Porque Vamos a Hacer esto Un poquito más grande Yo puedo Por ejemplo Aquí tanto El tipo de campo Que es Si es de tipo string Si permite nulos o no Y además Puedo modificar El nombre Si quiero Independientemente Del campo Que tengamos En la base de datos Y además Yo tengo Para esta entidad O esta estructura de memoria Que voy a tener Que va a ser Un data setipado Voy a tener un adaptador El cual me va a proporcionar Métodos para poblar Este data set O esta estructura de memoria Con los datos Que tengo en la base de datos Nosotros Veremos como Podemos agregar Pues nuevos métodos De fill En este caso Que pueda tomar parámetros Por ejemplo Aquí Nos interesaría Tener un método de fill Para intentar seleccionar Aquellos socios Que tengan un nombre O unos apellidos Pues determinados De acuerdo Y eso lo veremos Pues un poco más adelante Bien La misma tarea Que hicimos para Para socios La vamos a hacer Pues Para alquileres Y para películas Bien Tenemos En este caso Vamos a seleccionar Películas Le vamos a llamar Pues Películas PS Bien Y vamos a agregar El último que nos queda Que es el de Alquileres Bien Seleccionamos Tablas Alquileres Fijaros que también Podría incluir alguna vista Como Como origen de datos La función Procedimiento almacenado Bien Y este va a ser Alquileres DS Vamos a seguir La nomenclatura Que teníamos Bien Ya tenemos Estos Tres datas Etipados Que los tenemos En el proyecto Películas DS Socios DS Alquileres DS Y fijaros que También los tenemos En el origen de datos Y bueno Veremos como podemos Fijaros que Asigna un control Determinado Cada campo De Pues en este caso A tal alquileres De vuelta a un campo Bit Nos asigna Para hacer Un checkbox Fetch and the time Nos asigna Un objeto De time picker Bien Tenemos los checkbox Para estos Estos veremos Más adelante Que podemos Modificarnos Y seleccionar Otro control Específico Por ejemplo En la tabla De socios Para DNI Como el DNI Tiene que cumplir Una máscara Específica Son ocho números Y una letra Y tiene que ser Específicamente De esta manera Pues podríamos Seleccionar Más que Testbox De acuerdo En vez de Un testbox A secas Bueno Esto lo veremos Más adelante Bien Bueno Para terminar Lo que vamos a hacer Es Pues Incluir Una serie De datos Para trabajar En estas tablas Fijaros Que yo le he dado Botón derecho Mostrar datos De tabla Y bueno Lo que vamos a hacer Es Pues incluir Un DNI Son Ocho Números Y una letra En este caso La letra Tiene Es importante Esta letra No es aleatoria Sino que depende De Digamos De los números De los ocho números Anteriores De acuerdo Dependiendo de esos Ocho números Pues hay una operación Que hay que Una cadena de texto Hay que Calcular el resto Divir estos números Entre 23 Bueno Esto lo veremos Más adelante Y nos da una letra Que es la que Asigna El DNI Vamos a ponerle un nombre Antonio Pérez Pérez Vamos a ponerle un teléfono Y un email Bueno Vamos a crear Otro Si no me equivoco Para alumnos La R Bien Vamos a establecer Otro número Que cualquiera De acuerdo Bien Tenemos esta tabla De servicios guardados Ahora vamos Pues a la tabla De por ejemplo Películas Vamos a agregar Vamos a mostrar Datos de la tabla Y en película Lo que vamos a hacer Pues es Agregar Una nueva Pues película De acuerdo Código Tiene que ser Diez dígitos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez De acuerdo Vamos a poner Lo que el viento Se llevó Por ejemplo Y el stop Pues tres Y vamos a poner Otra película Fijaros Que la idea De esto Es que haya Una máquina Rectora De códigos De vagas Que vaya Trabajando Con los códigos De vagas Las etiquetas Que tenemos Puestas En las Puestas Vamos a poner Matis Por ejemplo Y stop Dos Bien Esto lo podemos Guardar Y para terminar Pues fijaros Que yo podría También meter En alquileres En este caso No nos interesa Pero bueno También podría Meter datos Bueno Con este vídeo Hemos terminado Pues la creación De nuestra base De datos Habemos visto Como Microsoft Visual Basic 2005 Nos permite Incluir un archivo De bases de datos Esto es una cosa nueva Además hemos visto Como crear De una manera fácil Estos datos Equipados Pues mediante Orígenes De datos De acuerdo Y como Estos datos Equipados Si vamos A mostrar datos Y decimos Que nos enseñe El código Pues podemos ver Como lo que tienen Es un adaptador Vamos a Mirar por aquí Vamos a ver El código Lo que tienen Es un adaptador Que nos va a permitir Pues bien Poblar Este dataset O esta entidad Y Volcar esos datos A la base de datos En esta Antirepresentación O estructura de memoria Y posteriormente Cuando nosotros Actualicemos Pues Estos datos Nuevos O modificados Que tenemos En el Datas Equipado Pues Mediante El adaptador Llevarlos A la base De datos Además Nos va a permitir Pues Acceder de una manera Muy fácil A las columnas De las tablas Mediante propiedades Nos va a permitir Pues Buscar Y hacer selecciones En los datos Que tengamos En nuestra estructura Fijaros Nos va a permitir De una manera Muy fácil Añadir una nueva Fila A esta estructura De memoria Mediante Simplemente Pues Los identificadores De las columnas Fijaros De una manera Bastante sencilla Nos va a permitir Buscar por las claves Primarias Y como digo Pues Va a incluir Un table adapter Que básicamente Es una definición De tabla Con un adaptador Que nos va a permitir Postar el tema De actualizaciones Y poblado De estos De estos elementos En el siguiente vídeo Veremos Pues como crear Ya la primera parte De nuestra Interfaz gráfica Y vamos a empezar A trabajar Ya más seriamente Con la aplicación De ejemplo De MSDN Video Y vamos a empezar Añadir 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 Añadir